Se nota que lo estudiaste bastante, Cristian, porque Bruno Mars lo que tiene es esa mezcla de movimiento entre Michael Jackson y Elvis Presley. No, no tengo nada para decir porque disfruté al máximo, no me importó nada, la idea era bailar, cantar, disfrutar, mi sueño era hacer algo así. Si me hubiera gustado que hagas los movimientos como ella, así como más grande, más pausado, con más presencia, te vi de repente moviéndote demasiado, pero me hubiera gustado que sea con más presencia y más pausado los movimientos como suelo ver que ella hace, general. A mí no me gustó esta presentación. ¡Me encantó esta presentación! Estoy muy contenta, la verdad, que la interpretan una artista que quiero demasiado desde chiquita, pero la verdad que es un poco bajoneada porque algún jurado no es que le convenció tanto. En fin, está muy bien cuidado acá. Bueno, todo eso que dijiste en el video, de verdad, yo me atrevo a decir eso, los que hacen danza urbana y todo eso. Yo creo que era un tipo de baile que no tenía tanta visualización, que después Madonna hizo ese tema, yo creo que ahí se abrió mucho más. En la presentación me sentí demasiado genial, sí, sé que estuvo súper aceptado el criterio del jurado. Creo que siempre yo estoy súper contenta o estoy súper cómoda con lo que me dicen ellos porque siempre realmente me dan devoluciones para mi crecimiento, siempre me dan devoluciones súper buenas. Pero te estoy preguntando, no te enojes conmigo, yo estoy diciendo respetuoso, no te enojes conmigo, hasta acá tú también me agarraste el título como varias veces. Perdón, perdón, perdón. Bueno, vas a tener también tu hora de hablar, pero tenés que ser respetuoso con todo, porque acá estamos trabajando. ¿Por qué no me explicas? Quiero hablar cualquier cosa que te hayan dicho o si es por el uno que te está poniendo mi público. Yo no estoy de acuerdo y ya le dije a mi club de fans y ya le recalqué eso a ellos. Nunca, en ningún momento yo incité a nadie a que haga eso. El club de fans, para empezar, es un club de fans que yo no creé. Yo nunca hablé de nada personal de ella, jamás, para nada. No, ella me aclaró, yo hablé con ella ayer. Ella me aclaró que no fue por eso, ella fue porque Daya le dijo que, yo dije que si tenía la oportunidad de eliminarlo o algo así, le eliminaba, ¿entendés? Y no es así, nada que ver, nada que ver. Porque, obviamente, no sé si Diana, le dijiste algo a Diana, que no me creías, que yo fui cínico contigo. Quiero, y bueno, aclararle a la gente, decirle a la gente si fui cínico o no para vos. Por eso no entiendo por qué me viene a decir Diana, porque ella por mí que está queriendo agarrarse de cualquier cosa para hacerme quedar como el malo. Fue humillante como Diana le habló a Gabo. Se hace la abogada de todos, la mamá guasú, y mete cosas personales. Metiche lo que sos, y yo que te bancaba con mi familia. Demasiado ñañazo, y ahora todo el mundo está viendo a tu verdadero ser. Muy cuña y el Gabo, encima redesafina y canta mal. Quiere o dar pena con su historia. A mí no me vende el tipo. Apoyo total a Diana. Me encanta su personalidad. Vamos, Diana, a seguir siendo sincera. Le duela a quien le duela. A mí, sinceramente, desde el primer día, esta me cayó mal. Descompone el grupo. Realmente pesada esta chica. Se cree la sabionda y mala lo que es. Se nota lejos su maldad. Fuerza, Diana. Cantás de maravilla. Pobre Gabo, no te rebajes al nivel de Diana. Ambos buenísimos artistas. Pero Diana, se ama, de ñaña y tereí, y así nadie disfruta ver rojo. Gabo, tus fans estamos contigo. No le sigas la corriente. Quieren colgarse de voz nomás para generar polémica. De cualquier forma, tiene que llamar la atención. Ser autoestima.